¡Suscríbete al canal! El 18 de septiembre es una serie nueva para Disney Plus de la gente de Marvel y estamos hablando de Agatha All Along, que es básicamente un spin-off de la serie WandaVision, donde vemos el personaje de Agatha Harkness, interpretado por Catherine Kahn, que ya entonces ahora pues tiene su propia serie. Este personaje originalmente salió en WandaVision y ahora pues tenemos el seguimiento de lo que pasó con este personaje. Entonces, básicamente ya pude ver los primeros cuatro episodios. Todavía falta básicamente casi la mitad de la temporada por ver, pero al menos estos cuatro episodios pues ya tengo más o menos una idea de lo que es la serie. Piensen en algo como Hocus Pocus, mezclado con Marvel, mezclado con WandaVision, mezclado con qué sé yo, con alguna otra cosa que tenga que ver con brujería. Obviamente trata de la bruja Agatha Harkness, que ya anteriormente, como les dije, la vimos en la serie de WandaVision y entonces ya está intentando pues básicamente retomar lo que tenía antes del final de WandaVision. Los que vieron lo que sucedió también en Multiverse of Madness, aquí tiene que ver mucho con, obviamente, con el Scarlet Witch y todo lo que sucedió después de. Y vemos ella pues básicamente en un quest para tratar de recuperar sus poderes y uniendo un coven, que es el grupo de brujas, básicamente como si fuera un equipo de brujas. Y pues todas están tratando de encontrar un camino para poder recuperar entonces sus diferentes poderes. Eso es básicamente como corre la serie. A mí me está gustando. Quiero pensar que quizás mucha gente no le va a gustar la serie, pero va a tener un público bien específico. Lo que le gustan estas cosas que tengan que ver con magia, no creo que es para todo el mundo y es de la serie yo creo que más diferente se siente de Marvel que hemos visto recientemente. Si te gustó el personaje de ella en WandaVision, ella hace un papel espectacular. O sea, Catherine de verdad hace un papel brutal como Agatha y tenemos un par de interpretaciones bien cool, incluso Obri Plaza aquí en la serie también hace un papel bien nítido. No sé qué va a pasar y una de las cosas que sí me gustó de la serie es que tiene un elemento de suspenso porque igual que WandaVision hay cosas que no sabemos lo que va a pasar. Y ahora mismo también yo estoy básicamente, yo no sé qué es lo que va a pasar más adelante de la serie. Todavía hay varios misterios que nos han revelado en los primeros cuatro episodios. Esta serie comienza el 18 de septiembre con dos primeros episodios, va a estar corriendo entonces un episodio semanal y la última semana van a tener dos episodios para finalizar Agatha All Along. Así que quiero saber su opinión si vieron los dos primeros episodios. Como les digo, yo creo que hasta el momento pues quiero ver qué es lo que está pasando, pero no es de las series que más me ha gustado de Marvel. No tiene nada realmente como que malo ni nada de esa manera, pero se trata más del misterio, de las cosas que están sucediendo y cómo ellos van por esta travesía para tratar de recuperar sus poderes. Pero no tiene tanta acción, tiene momentos de tensión. Sí tiene momentos que alcanzan hasta un punto lo que sucedió con Werewolf by Night, con los elementos de horror. O sea, no es, literalmente no es para niños, pero yo creo que no va a ser para todo público de Marvel. Si te gusta este tipo de cosas de magia, si te gustó cosas como Hocus Pocus o como las películas de, todas estas películas de Witchcraft, pues entonces yo creo que puede que te guste la serie, pero nuevamente, yo creo que es para un público bastante específico dentro de lo que es el universo de Marvel. O sea, que denle la oportunidad, va a estar disponible en DC Plus con los dos primeros episodios. Yo creo que sí, ya con los dos primeros episodios van a tener más o menos un sentir de cómo va a ser la vibra de la serie. Empieza con unas cosas bien raras que me acordaron mucho a WandaVision y me encantaron. Y después, pues entonces que cae en la narrativa regular de lo de la búsqueda de los diferentes personajes. Así que esto va a estar disponible, como les dije, desde el 18 de septiembre en Disney Plus Agatha All Along con Catherine Khan y pues tenemos unas cositas bien cool que van a estar pasando más adelante. Así que todo el mundo pendiente de mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, Giga Byte Podcast y como les digo siempre a todos, Corillo, muchas gracias por el apoyo y nuevamente, seguimos jugando. ¡Gracias!